Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo hipotizados. En la reciente presentación del iOS 5 quedó patente la intención de Apple de generar una era post-PC y sus dispositivos con iOS quieren ser la avanzadilla. Uno de los ejemplos que nos encontramos actualmente en la Beta 1 de iOS 5 es la posibilidad de configurar nuestros dispositivos AirPort recién sacados de una caja sin necesidad de equipo gracias al iPad, al iPhone o al Touch. Si acudimos a Red, por ejemplo, veremos que tenemos la red inalámbrica. En este caso estamos conectados a una red inalámbrica, pero si accedemos, observamos todas las redes que hay disponibles a nuestro alcance, pero si nos fijamos en la parte inferior, tenemos la posibilidad de configurar nuestro AirPort nuevo. Detecta automáticamente ese AirPort y podemos hacer clic para que se cargue el configurador. Como podéis observar, automáticamente detecta de qué dispositivo se trata. Tendríamos la posibilidad de continuar metiendo así nuestros datos, IP, submáscara de red, router, DNS o configurarlo con modo DHCP. Bien, como podéis ver, esto comienza a ser un dispositivo muy independiente que nos permite una tarea que por el momento estaba ligada a tener un equipo. Bien, pues esto es todo. Nos vemos en un próximo vídeo.